La inspectoría en la vía pública es una actividad que demanda un montón de condiciones y entonces trabajar en este tema dando previamente todo un proceso de formación que ayude a esta decisión que en algún momento va a tomar el municipio de ir incorporando los nuevos recursos humanos, pero con un perfil tal vez muy diferente a lo que se venía haciendo en el pasado, es decir, la idea no es incorporarlo y luego empezar a capacitarlo, sino hacer al revés, empezar a capacitar, determinar potencialidades, capacidades, habilidades, actitudes, hace falta mucha actitud para ser una autoridad, aunque sea en un partido de fútbol, siempre hace falta actitud. Así que esto nos da la oportunidad de trabajar con ellos, de formarlo, tanto en lo teórico como en lo práctico, y después de alguna manera evaluar sus conocimientos y elaborar una lista para que el municipio pueda ver qué recursos puede contar, tanto ahora como el año que viene o cuando se pueda. La idea es que tengamos un recurso más formado de lo que habitualmente se hace. Esto pasa a lo largo y ancho del país, a veces necesitan 3 o 4 y salimos a buscar y le damos 2 o 3 indicaciones y lo largamos a esta difícil actividad. Esto me parece que es un cambio, también demuestra que hay que seguir trabajando, no hay magia en esto, un recurso no se forma con dos charlas, pero bueno, creo que son instancias que vamos acostumbrándonos a recorrer y eso me parece que es importante. Antes tal vez solo, bueno, tenés un hijo libre, vení para acá, te damos un cargo. Esto me parece que es un cambio. Por supuesto no hay magia, vuelvo a decir, pero sí creo que hay una mirada diferente que busca necesariamente tener recursos cada vez más profesionales en la actividad cada vez más difícil que controlar la vida pública. Y en la abundancia de temáticas de importancia, hablando de este campo disciplinar, ¿cuáles son los seleccionados para darles en primera instancia a los potenciales inspectores? Los temas seleccionados, bueno, hablamos de todo, desde las cuestiones más básicas como recién que es la vida pública, cómo es el espacio, cuáles son las responsabilidades del vecino, cuáles son las obligaciones del vecino, hasta la normativa vial, es decir, entender la normativa vial, por qué la norma dice esto, para qué esta norma dispone de esta situación y de alguna manera estar convencido que la norma que tienen que hacer cumplir es una norma que tiene fundamentos, tiene historia y sobre todo tiene un objetivo claro que es en definitiva el objetivo de un inspector de tránsito que es, y siempre lo hemos puesto desde ayer en valor, que es nada más ni nada menos que prevenir accidentes. La actividad funcional de la autoridad de tránsito es como objetivo máximo evitar accidentes. Todo lo otro que hagamos en pos de ese objetivo es lo que en definitiva la gente va a ver en la actuación funcional, pero el funcionario debe tener muy en claro que todo lo que hace tiene un sentido, ¿por qué? Porque en la base de la enorme mayoría de accidentes siempre hay infracciones de tránsito, es decir, no es una persecución por la infracción, sino que la persecución es en función de la evitación de los accidentes viales. Entonces, si logramos de alguna manera generar esta filosofía en la actuación, en el trabajo, en la profesionalización, vamos a tener de acá a unos años equipos técnicos que nos ayuden en esta dificultad de ordenar, de trabajar para que no haya accidentes y en definitiva evitar tanto dolor que generan los accidentes viales.